Ayer y hoy No imaginas Como duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Como duele amor saber que te perdí Fue mi culpa Por permitir que entraras a mi vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas de mi jardín Y ahora, y ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos ya por mi cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que más te extrañaste Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú estás libre en tu mundo Yo en el millo preso Ay, qué dolor Fiorella Fiorella El sol Rafael Ortega La vallenata Padreza Mi parido rostro Los consentidos de mi padrín Liliana Liliana De Caterón Con el alma Si andas No despiertes Para encontrarme Contigo Mis recuerdos Mis recuerdos Lucharán Contra tu olvido Y estaré por un instante Junto a ti Porque ahora Porque ahora Que te encuentro Nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos Ya por mí Cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento Que tu estés Tan vivo Tan vivo Tan vivo Tan vivo Lástima Que yo no puedo ser Feliz contigo Más llanto Yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre En tu mundo Yo en el mío Preso Ay que dolor Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocía La vallenata Que lindo es Mirar en su santo Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desvego Pensando en tu amor Y no sé si piensas Mucho en mí Esa es mi gran Preocupación Pero si aspiro Corazón Que pronto Muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todo el corazón Y como eres Humana Ángel de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Setenta, ochenta y noventa Los vallenados solo suenan En la vallenada Que lindo es Saber que eres buena Y con la camellia Una rosa Un clavel Yo te puedo comparar Por ello es Saber que por ello Eres tan hermosa Si como por fuera Se te puede mirar Mi vida No encuentro palabras Para siempre Sarte lo que por ti siento Mi vida Tu linda mirada Tu linda mirada Se quedó grabada Aquí en mis pensamientos Y ahora comprendo Y ahora comprendo Con razón Las fantasías Que crea el amor Solo te pido Corazón Que tú seas mi luna Para ser tu sol Para iluminarte Tu vida Corazón Para recibir Corazón Para recibir Corazón Para recibir Corazón Y como eres Dueña Corazón Que canta Con el alma Enamorada De este Podre Corrión Que canta Con el alma Fin de semana Sábado En La Vallenata Los caminos De la vida No son Como yo pensaba Como nos imaginaba No son Como yo creía Los caminos De la vida Son muy difícil De andarlos Difícil De caminarlos Yo no encuentro La salida Yo pensaba Que la vida Era distinta Cuando estaba Pequenito Yo creía Que mis cosas Eran fácil Como ayer Que mi viejecita Buena Se generaba Contarme Todo lo que Necesitaba Yo creo Y cuenta Que tan Fácil No es Porque mi viejita No son No son Como yo pensaba Como los imaginaba No son Como yo creía Los caminos Los caminos Los caminos de la vida Son muy difícil De andarlos Difícil de caminar Yo no encuentro La salida Y así suena Y así suena El sentimiento De la flota Mayemata Ay mamá Ay mamá Uno sabe Que la vida De repente Ha de acabarse Y uno espera Que sea tarde Que llegue La despedida Un amigo Me decía Recompensaría A mis viejos Por la Tienza Que me dieron Y no le alcanzó La vida Por eso Te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me llegues Al camino Correcto Para mi Viejita Linda A compensar Para que olvides De mal De sufrimiento Y que de ella Se apartes Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita Linda Tienes que entregar No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madre Si tal vez Necesitaba Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme importante Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Y cansadamente Porque tu no mereces Sufrir mas Los caminos De la vida No son Como yo pensaba Como los imaginaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil De atarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro Yo no encuentro Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Con la mega No se juega La mega se pega Se pega la mega La original El DJ Que toca Rafael Ortega Toca en vivo Y toma En serio Tú piensas que es muy fácil Olvidarte Solo porque Tú te vas Ten bien presente Siempre que las hojas De los árboles No caerán Si hay fe Las cosas más bonitas De la vida Nunca las olvidarás Tú si tienes las razones Suficientes Para volver a sentir mi piel Y ser Las huellas que dejé En tus pies Seré La vallenata Y allá Tan lejos En la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré Las huellas que dejé En tus pies Y serás Mi dulce sombra Al caminar Llorarás Cuando sientas La soledad Y abriré Mi corazón Al recordar Que te amé Y que por siempre Te amaré Y seré Tu dulce sombra Al caminar Yo te amo Y no puedo evitarlo Te vas De mi lado Enviaré un ángel Que te hable De mí Y te seque Los ojos Al llorar Y que vuelva A traerme Noticias De tus sentimientos Y te lleve Lo que pienso De ti Cada vez Que te mire Al despertar Que allá Tan lejos En la gran ciudad Sentirás Que nunca Te voy a olvidar Y seré La huella Que dejé En tus pies Y serás Mi dulce sombra Al caminar Llorarás Llorarás Cuando sientas La soledad Y abriré Mi corazón Al recordar Que te amé Y que por siempre Te amaré Y seré Tu dulce sombra Al caminar Y este sentimiento Para Frank Salazar Y Michelle Fernández No traten de imitarme